Como vos decís, la semana pasada tuvimos el comunicado oficial de la Confederación Argentina, del ADC puntualmente, que es la asociación que nuclea esta competencia, donde Jujuy Vázquez va a participar de la Liga Argentina, ¿no? Es la segunda categoría del Vázquez Nacional, donde hay mucha exigencia y, bueno, creo que los jujeños lo tenemos merecido y por eso es la buena noticia que yo digo de poder participar, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver la gente? El entusiasmo, volver a ver ese circuito, esa energía en el Parque San Martín, en un estadio que estuvo mucho tiempo cerrado, abandonado. Bueno, acá hay varios actores que están apoyando este proyecto y uno de los principales, el público, como yo siempre digo, el público fue clave, determinante en tomar esta decisión de poder seguir avanzando, de poder lograr este objetivo, de que los dirigentes a nivel nacional nos miren de otra forma, el público, el empresariado jujeño, el gobierno que nos está apoyando y la buena gestión que creo yo que estamos haciendo, ¿no? Los resultados deportivos también nos acompañaron, un estadio lleno, invicto en Jujuy. Sí, se habla en muchos lados del país sobre este proyecto. Yo siempre digo un día de semana, las 10 de la noche, la gente queda afuera, el estadio es repleto, permanentemente la gente nos anima en todos lados que no trunque este proyecto, que siga y que pongamos cada vez la vara más alta, ¿no? Así que mucho trabajo y muy contento por todo lo que se está haciendo. Hasta hace no muy poco entrevistamos justamente al director técnico de Jujuy Básquet, que también mencionaba lo mismo que estás mencionando vos, no solamente obviamente esta refacción en el estadio, que realmente fue una alabada de cara impresionante, el apoyo a la gente, que la gente haya vuelto al estadio, que haya vuelto a apoyar a los jugadores. ¿Qué significa para vos como interventor y también obviamente como parte fundamental, pata fundamental de este nuevo proyecto, que pasen a jugar en las ligas mayores, por así decirlo? ¿Qué gran desafío representa para ustedes? Sí, nosotros los que estamos metidos en este tema, cada vez queremos algo mejor. Y jugar una liga argentina es algo muy importante, ¿no? Es la segunda categoría, donde el nivel es distinto, el estilo de juego es distinto, los jugadores son distintos, te miran de otra forma. Así que bueno, para nosotros un orgullo que Jujuy esté acá, ¿no? En este nivel. Muchos equipos del país, Huracán del Parque Patricio, Independiente de Avellaneda, muchos estaban peleando esta plaza y yo creo que Jujuy tiene este merecimiento, ¿no? Y somos bien merecidos de que nos hayan otorgado nosotros la plaza. Así que estuvimos peleando con grandes clubes y bueno, estamos nosotros ahora. Gustavo, todo esto requiere un desembolso, ¿no? El armado de un plantel competitivo, un técnico que ya está confirmado, ¿qué falta? Mirá, en estos momentos está llegando el futuro técnico. No digamos ya el técnico porque todavía no se firmó el contrato. Pero está encaminado. Está encaminado, está llegando en esta hora a Jujuy a presentar el proyecto, a traer el plan de trabajo, qué jugadores tenemos. Esta es la etapa más difícil para mí porque acá hay que empezar a negociar con los representantes, con los jugadores. Esta es la etapa de decidir bien, digamos, porque acá vos traes los mejores jugadores o el jugador puede ser que no sirva o acá es la etapa clave del proyecto deportivo, ¿no? Así que por eso él está llegando en esta hora a Jujuy para presentarlo y tratar siempre de minimizar los errores y de que con el presupuesto que contamos tratar de optimizarlo y que sea lo mejor. La participación en la categoría, la última experiencia te daba cierto margen como para mechar a algunos chicos a nivel local, darle algunos minutos oficiales. Esta categoría te lo va a permitir, van a buscar ese equilibrio, van a reforzarse con nombres importantes, la idea es tener un equilibrio entre nombres con experiencia, algunos que puedan debutar, algunos chicos a Jujuy, ¿cómo van a manejar eso en el aspecto del proyecto? Bueno, ahí es clave la determinación del técnico. Él va a saber decirnos cómo armarlo, digamos, pero nosotros siempre queremos poner Jujuy, claro. Pero el tema es que estemos a la altura de las circunstancias y hagamos la forma de lo mejor posible para que los resultados sean buenos, ¿no? Ese es el objetivo, que los resultados sean buenos, acá hay ascenso y descenso. Eso hay que ser cuidadoso también de armar un buen plantel para que por lo menos en mitad de tabla para arriba peleemos. Gustavo, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cuándo arranca el torneo? ¿Arrancan pre-temporada? Bueno, me imagino la negociación con la presentación del proyecto del entrenador ahora. Bueno, el torneo empieza en el mes de octubre y la idea es trabajar seis semanas mínimo ante la iniciación del torneo, ¿no? Para que los jugadores, como obviamente vienen de distintos clubes, de distintos lugares y se tienen que conocer y entrar en el formato del técnico. Así que pensamos que a mediados de agosto ya tendrían que empezar a llegar los primeros refuerzos, ¿no? Los primeros refuerzos. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente, ¿no? Que haberá explotado la federación. Hubo días en los que directamente hasta, no te digo que se puso un poco efervescente el clima porque no había manera de conseguir entrada. La gente iba anticipada, hacía la fila, entraba, quería ver Jujuy Vázquez. ¿Qué mensaje le dejas al entusiasmo del público especializado? El mensaje es que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y que la gente siga ilusionada y siga acompañando este proyecto, que es un proyecto serio. Y bueno, como nosotros en una canción de un video que levantamos en las redes, queremos que la gente llene su corazón de alegría, ¿no? Y que como nosotros lo notamos cada vez que la pelota vuela para el aire y la gente explota, ¿no? Gracias.